Bueno, pues ahí están los reyceros del mezcalazo, en nombre de Dios, Durango, disfrutando al ritmo de la bala. Ay, no más para que vean, paisas. ¡Ea! 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 Así nada más. Así está el cotorreo, así está el ambiente de ese nombre de Dios, Durango. Para el mundo. Ya no más, ¿Cómo se mueve? Los relajos. Bueno, en el relajo. Mientras. Patos. Ahí está la ruente que tiene la... Mientras, el de las cañas. ¿Cómo está el de las cañas? Ahí está el de las cañas. Vamos a ver cómo van en un pie. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver en un pie. Ya les ganó el pie. ¡Órale! ¡Órale! Allá te la van, man. Ah, no. Lo démos. Así no más. Así no más. Bueno, pues, eso es el mezcalazo 2020. Ay, nada más, en nombre de Dios, Durango. Mañana los atascaderos van acá, están las corrientes. Ahorita más noches, sigue la fiesta allá en la Constancia. Allá va toda la raza que quiera seguir el cotorreo. Allá en la Constancia, bueno, pues, esta zona, la grande rama económica que dejan, que generan todos los visitantes en esta ruta 2022, el mezcalazo. Es a lo que le está apostando la presidenta municipal, Nancy Vázquez, al turismo. Hay que apostarle al turismo. Hola, hola, hola. Al turismo hay que apostarle. Son las simenarias que no contaminan, diría, la gente. Luce espectacular ahorita todo el jardín. Y nosotros le estamos llevando la imagen, las muchachas, disfrutando del ambiente, de la fiesta. Unas sentadas, otras paradas, otras sin hacer nada. Pero ahí están. Saludotes. A otras que les gana el rancho. Esto es para el mundo. Ahí están los raiceros, cuatrimoteros, giperos, todo lo que abarca el mezcalazo 2022, su edición. Y esto es para el mundo. Más noche, en la Constancia, mañana los atascaderos en las corrientes. Allá en las corrientes, los atascaderos alrededor del mediodía. Del mediodía. Y acá, mi sheriff, mi sheriff, saludate a toda la raza de Cardenchos. Un saludo, un saludo igual, igual. Oiga, por cierto, el mejor menudo, usted lo puede encontrar ahí en Cardenchos, con el sheriff. Mejor menudo de la región, ¿eh? Primeramente Dios, mañana ahí está. Temprano, desde temprano. Desde temprano. Desde temprano el mejor menudo. Voy a decir que me quiero.